Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Y hoy estamos aquí en la primera carrera Debajo del mapa De verdad, a ver, esto no tiene sentido O sea, definitivamente, o sea, os doy la razón Esto no tiene ningún tipo de sentido, pero El caso es que sí, estamos aquí ¡Espale! ¿Qué cojones es esto? Bueno, espérate que me salgo Que entro dentro del mapa, ¿sabes? No, que me salgo Chicos, en serio, o sea, como estáis viendo, una carrera Fuera del mapa, que cojones que se halaguea Todo, o sea, hay veces que las cosas desaparecen Aparecen, o sea, como veis, estamos creo que debajo Del monte Chile, no lo sé seguro, creo que no, creo que no Madre mía, no puedo recarme, tío O sea, a ver, es como una especie de acrobacia esto que hay aquí Pero es que no sé, no me guío, tío, hay veces que desaparece Todo, que vuelvo a aparecer, mira, 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 ¿has visto, tío? Bueno, chicos, he dicho, es la primera carrera Abajo del mapa, espero que dejéis un pedazo De like por este carrerote, que la verdad es que Es bastante impactante Vamos, no, no veo, vale, veo, veo, veo ¡Ojo que entro en el mapa, entro en el mapa! ¡Increíble! ¡Oh, qué guapo, tío! Es un World Raid compartido O sea, ¿por qué compartido? Pues porque mitad del World Raid Está bajo el mapa y otra mitad del World Raid Está en el mapa, ¿sabes? O sea, es como la muerte y la vida O como el yin y el yang, el blanco y el negro ¿Sabes? Algo está vivo y algo está muerto Manía, qué bonito, me acaba de salir ahí toda la frase de película En realidad no, pero bueno Ok, chicos, me he hecho mi equivuelta, como estáis viendo, en la carrera entero Se me ha quedado la capturadora totalmente pillada Y, pues bueno, he reiniciado la carrera, así que vamos a darle caña A ver si conseguimos pasándolo a la primera Vale, ahora sí que veo, vamos, let's go Vale, ¿se lo ha pasado alguien conmigo? No, simplemente me lo he pasado yo Tío, en serio, cómo mola el World Raid ahí en plan compartido Está todo guapo Bueno, chicos, pues me lo he pasado a la primera, tío Yo creo que deberíamos de esperar a uno de los señores a que vengan Es más, me gustaría ver cómo salen O sea, me gustaría ver cómo sale el coche del World Raid Vamos a quedarnos aquí para verlo A ver, a ver, a ver Un momentito que le dé marcha atrás A ver, a ver, a ver Vale, ahí estamos Perfecto ¡Ay, tío! Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Vale, chicos, a ver, no sé si he pillado un punto o no Por lo tanto, tengo miedo de reaparecer y reaparecer otra vez dentro de la corbacia Vale, chicos, pues nada Vamos a medirnos aquí con este tío a ver quién gana ¿Dónde está, por cierto? Es que hacer la carrera yo solo no mola, tío Venga, compañero Que empiece la fiesta Quién gane, gana Vamos, 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 vamos Ok, chicos, pues ahora sí que sí Aquí se decide todo Aquí se decide todo El tío parece que ha estado a punto de pegárselo Vale, chicos, venga, va Hay que intentar ganarle, ¿eh? Por aquí, ahí está Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado Que lo tenemos totalmente pegado Y lo dicho, pues está muy buena la carrera esa En plan así debajo del mapa, ¿eh? La verdad es que deberían de hacer más, tío Está guay un circuito en plan Como un cuadrado, o sea, un circuito simple En plan un cuadrado Y tener que ir por debajo del mapa Si era la caña, tío Vale, vale, intenta liar, no puede El tío se revolea el solo Vámonos, no vamos Ahí está Vale, chicos, bien, lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo molt ben Vale Derechita por aquí Vale, mira, niño, que curva, por favor Es que me entran ganas de, yo qué sé, tío De ponerme a aplaudir con las curvas esas, tío Vale, vale, vale Seguimos a tope El tío le estamos dejando a distancia, que flipas Ahí está Madre mía, el proyecto entre 20 Es como tira Y ojo porque la meta está aquí Efectivamente, chicos Pues nada, vamos a ganar la carrera Palizote creo que ha metido el tío este a todo el mundo La verdad es que ha sido Una carrera muy guay Es que está todo guapo, tío Eso debajo del mapa Así nada, pues eso Dejad un pedazo de like En favoritos y ambrados Seguidme por Twitter y por Instagram Claro, de abajo la descripción Y nada, pues dejad un comentario Que os ha parecido esta carrera Muy importante un like Si queréis más de esta Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau